La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Hola amigos, ¿qué tal? Un saludo en este día a todos los que nos ven y nos escuchan por Radio Natividad. Hoy compartimos la Palabra de Dios en esta fiesta de Santiago Apóstol, en el Evangelio de San Mateo, capítulo 20, versículo 20 al 28. En este Evangelio del día de hoy, la mamá de los Juan y Santiago se acerca a Jesús y les pide que le dé un puesto cuando llegue a su reino, uno a la derecha y otro a la izquierda. Jesús le dice, no saben lo que piden, pueden beber mi cáliz. Y hoy precisamente esta Palabra se hace verdad porque Santiago o Juan le dicen, sí, podemos beber este cáliz. Y de hecho Santiago fue el primero que dio su vida en la persecución que hizo Herodes contra los cristianos. Le tomó la Palabra a Jesús. Y con ello también la Palabra de hoy nos está indicando que la lógica del Evangelio no es la lógica humana. La lógica humana es de poder, la lógica humana es de ser más que los demás, la lógica humana es de tener más que los demás. La lógica del Evangelio es servir, la lógica del Evangelio es amar. Jesús aparece por tanto como el gran modelo del verdadero servicio, del verdadero amor. El que quiera ser el primero, que sea el último, dice Él. Hay tantas cosas en la vida que nos pueden distraer y buscar nosotros lo que no es importante, cuando lo verdaderamente importante está ahí servido a la mesa para entregarse. Decía un gran poeta no cristiano, un gran sabio, Rabinadad Tagore, Soñé que la vida era felicidad, desperté y vi que la vida era servicio, serví y vi que el servicio era felicidad. Hoy Jesús, como Santiago, nos invita a este camino del amor a través del servicio concreto, a través de los gestos concretos a cada una de las personas que nos rodean, y a través de esos gestos concretos, construir el camino del amor, como decía un santo carmelita a San Juan de la Cruz, pon amor donde no hay amor y sacarás amor. Que el Señor te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.